La tercera sección del tema 5 es el teorema que fue denunciado por primera vez por el científico alemán Hermann von Helmholtz en el año 1853 y que 30 años después popularizó el ingeniero francés Leon Charles Thivno. Este teorema establece cómo obtener el equivalente de un dipolo que es una versión condensada y resumida del dipolo original. Por ello, el equivalente es muy utilizado en el mundo de la electricidad y la electrónica. Les propongo un reto que calculen en 20 segundos la intensidad y la tensión en los terminales A y B donde se ha colocado una fuente real de tensión dibujada en color rojo y caracterizada por la resistencia equivalente R en serie con la fuente ideal de tensión de valor E sub R donde ambas son de valor desconocido. La resistencia R puede variar entre 0 e infinito, ambos valores incluidos, es decir, la resistencia R puede variar entre sus casos extremos que son una resistencia nula o de valor 0 que equivale a un cortocircuito y una resistencia de valor infinito que equivale a un circuito abierto. Además, la fuente E sub R también puede tomar cualquier valor positivo o negativo, incluyendo el valor 0. Ya saben que una fuente de tensión de valor 0 equivale a un cortocircuito, es decir, les estoy retando a que obtengan la fórmula genérica de la tensión e intensidad entre los terminales A y B. El circuito es bastante complicado porque tiene de todo, transformador, en un circuito de corriente continua, fuentes de tensión e intensidad, fuentes de pendientes independientes. No sé si se han dado ya por superados. Realmente necesitaríamos mucho más tiempo de 20 segundos. Además, como la resistencia R y la fuente E sub R no tienen valores numéricos concretos, no podemos resolver sistemas de ecuaciones lineales directamente con la calculadora porque estos parámetros desconocidos aparecerán multiplicando o dividiendo otras incógnitas. Además, otras aplicaciones matemáticas podrían confundir estos parámetros R y sub R con incógnitas. Bueno, ya han pasado los 20 segundos. Este reto tiene tela, yo no voy a resolverlo aquí, pero les muestro la solución por si alguno de ustedes lo intentan. Ahora planteo el mismo reto en este circuito. Calculen en 20 segundos cuánto vale la intensidad y la tensión en los terminales A y B con la misma fuente real de tensión. Este circuito es muy fácil. Todos sus elementos están en serie. Están recorridos por la misma intensidad que es la intensidad IAB. Esa intensidad la podemos denominar la intensidad de circulación de la malla en sentido horario. La intensidad IAB circula por la resistencia de 1,2 ohmios y la resistencia de valor R. Además, la corriente sale por el terminal negativo de la fuente E sub R y por el terminal positivo de la fuente de 12 voltios. Por tanto, apuntamos E sub R signo positivo porque sale la corriente por el terminal positivo y E sub R con el terminal negativo. Y la intensidad I sub A va multiplicada por las dos resistencias por las que circula. Fíjense que anoto las fuentes con los signos de terminales de salida de la corriente de circulación de malla porque escribo las fuentes después de la igualdad al otro lado de las caídas de tensión en las impedancias. Despejo y la expresión obtenida es válida para cualquier valor de resistencia R y de tensión E sub R, incluyendo valores nulos, infinitos y combinaciones equivalentes a circuitos abiertos y cortocircuitos. La expresión calculada también sería válida si sustituimos la resistencia R por subgeneralización, la impedancia, que puede representar bobinas y condensadores. ¡Qué casualidad! Pero si esta expresión es exactamente la misma que la del circuito complejo que hemos estado viendo hace un ratito. Los retos anteriores tenían un truco. Aunque las expresiones obtenidas son las mismas, un circuito era mucho más complicado de resolver que el otro. El dipolo encerrado en la caja inferior es la fuente real de tensión que es equivalente al dipolo encerrado en la caja superior. El teorema de Teuf-Wernand denomina equivalente al dipolo activo superior a la fuente real de tensión que resume el dipolo original. Cualquier dipolo que nosotros conectemos en el exterior, aquí que están marcadas en rojo, el dipolo exterior, no puede diferenciar si se ha conectado entre los terminales A y B del dipolo de arriba o A y B del dipolo de abajo. Los dipolos encerrados en las cajas grises son totalmente equivalentes desde fuera. Es decir, la tensión y la corriente, la tensión y la corriente, los bornes A y B de los dipolos, es la misma. En resumen, cualquier otro dipolo que conectemos en los terminales A y B, no puede distinguir cuál de los dos dipolos se ha conectado, porque precisamente son equivalentes desde los terminales exteriores A y B. Para poder saber de qué dipolo se trata, tendríamos que abrir la caja que contiene el dipolo e inspeccionar físicamente el circuito que realmente hay dentro, si es el superior o es el inferior. Esto tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, un fabricante de componentes puede indicar, mediante su equivalente Thevenin, cómo se comporta un dipolo activo y lineal que manufactura, sin dar detalles de su diseño interno. Esto se debe a que bastantes dipolos extremadamente complejos se terminan comportando vistos desde el exterior de forma bastante lineal y las instalaciones eléctricas o electrónicas se pueden diseñar basándose en estos equivalentes porque la red y muchos componentes eléctricos y electrónicos con dos terminales en primera aproximación se comportan como sus equivalentes Thevenin, Thevenin, por muy complejos que sean en la realidad. Estos equivalentes también ayudan mucho al diseño de circuitos porque simplifican la representación del circuito y permite tomar decisiones de diseño de una forma más sencilla e intuitiva. En realidad, estos equivalentes ya los hemos utilizado en la asignatura, cuando hemos visto que una batería que realmente está formada por varias celdas, unas conectadas en serie, otras en paralelo, un cargador, una fuente de alimentación electrónica, las podemos representar como una fuente ideal en serie con una impedancia que denominamos resistencia interna, aunque vayase usted a saber que representa la denominada resistencia interna. Por todas estas razones, los dipolos equivalentes a menudo aparecen en las pruebas evaluadas de la asignatura. El teorema de Leon Charles-Thivner establece que, ante cualquier otro dipolo conectado a él, un dipolo activo es equivalente a una fuente real de tensión formada por una fuente ideal de tensión de valor la tensión que aparece entre los terminales del dipolo activo si estos se encuentran a circuito abierto U0 de T. Y en serie, una impedancia de valor, la impedancia vista desde los terminales del dipolo pasivo correspondiente a la actividad Z-EC. Repito, un dipolo activo es equivalente visto desde sus terminales de conexión a una fuente real de tensión. Esto quiere decir que la relación entre la tensión y la corriente de los terminales es exactamente la misma en el dipolo activo y en la fuente real de tensión equivalente. Por eso, otro circuito no puede distinguir si se encuentra conectado al dipolo activo original o a su equivalente. El teorema de Thevena proporciona un método para calcular la fuente real equivalente al dipolo activo. El valor de la fuente ideal de tensión coincide con la tensión a circuito abierto del dipolo activo y por ello en la asignatura la denominaremos U0. 0 porque la carga es 0, no tenemos conectado nada entre los terminales del dipolo activo. Pero, ¿qué es esa tensión al circuito abierto? Esa es la tensión que hay en el dipolo cuando no circula corriente por sus terminales. Precisamente el subíndice 0 hace referencia a que es la tensión del dipolo cuando la intensidad que circula por sus terminales es 0. Es decir, si el dipolo tuviera una carga u otro circuito conectado en sus terminales, primero habría que desconectarlo y después habría que medir o calcular la tensión ya sin ningún circuito externo al dipolo conectado. El otro parámetro de la fuente real equivalente es la impedancia vista desde los terminales del dipolo. Esa impedancia corresponde a la relación entre la tensión y la corriente del dipolo cuando se hace pasivo. Es decir, cuando se anulan todas las fuentes independientes del dipolo. Si el dipolo tuviera fuentes dependientes, éstas permanecerían sin ningún cambio en el dipolo pasivo. El circuito pasivo correspondiente al activo se construye haciendo 0 todas las fuentes independientes. Las fuentes dependientes se dejan tal como están en el circuito, es decir, no se tocan. De hecho, un error frecuente al calcular el equivalente de Thevenin es no transformar correctamente el dipolo activo en uno pasivo. El procedimiento lo veremos en detalle en un ejemplo posterior. Permítame que incida en la jerga de circuitos. Un dipolo activo es un circuito con dos terminales con al menos una fuente independiente. También puede contener fuentes dependientes, impedancias, etc. El circuito del enunciado de bastantes problemas de este capítulo suele ser un dipolo activo, porque tiene al menos una fuente independiente. El dipolo activo equivale a una fuente real según los teoremas de Thevenin y Norton. El dipolo pasivo es un circuito con dos terminales sin fuentes independientes. Es el resultado de anular las fuentes independientes y de dejar intactas las fuentes dependientes del dipolo activo. Equivale a una impedancia según los teoremas de Thevenin y Norton. Les voy a recordar una equivalencia vista en el apartado 2, 1, 4 del tema 2. Si una fuente de tensión es constantemente de valor 0, esto es SUG de T es igual a 0 para todo tiempo, se considera o se trata de un cortocircuito. Esta fuente de valor tensión 0 se considera un cortocircuito. En ambos casos, la corriente por la fuente viene determinada por el resto del circuito en donde se haya conectada. Por tanto, nosotros no podemos suponer que esa intensidad sea 0, salvo casos particulares como que tengamos esta fuente desconectada de cualquier otro circuito. Es decir, que no caigan en la trampa de suponer erróneamente que como la tensión es nula, también lo es la corriente. La corriente dependerá del resto del circuito. Si una fuente de intensidad es constantemente de valor 0, esto es IG de T es 0 para todo tiempo, se trata de un circuito abierto. En esta fuente, lo característico es que no circula corriente, por tanto la podemos sustituir por un circuito abierto. Lo característico de un circuito abierto es la nula corriente. En los extremos del circuito abierto hay tensión debido al resto del circuito. No caigan en la trampa de suponer erróneamente que como no hay corriente, la tensión tampoco hay... Si no hay corriente, no hay tensión. Esto es válido para las resistencias, pero para el resto de los elementos no. Puede haber tensión sin corriente y puede haber corriente sin tensión. Piensen en una toma de corriente de la pared. Si la instalación está operativa, habrá tensión en las tomas de corriente, enchufe o no la clavija de un electrodoméstico. Es decir, que habrá tensión, tenga el circuito abierto sin conectar ningún aparato o cerrado a través del aparato eléctrico. El resumen del apartado 5.3 es que el equivalente Tephnan de un dipolo activo es la fuente real de tensión que le es equivalente. A continuación, veremos el teorema que popularizó el ingeniero Edward Lowry Norton en 1926 y que da lugar al equivalente Norton. Ahora analizaremos el dipolo complejo al cual le hemos conectado una fuente real de intensidad de parámetros desconocidos. Está marcado aquí en rojo y nos preguntan por la tensión y la corriente por los terminales A y B. Obtener la expresión de la tensión y la corriente en los terminales A y B para cualquier fuente de corriente es real, es laborioso. Yo no lo voy a resolver aquí. Simplemente les muestro la solución por si alguno de ustedes lo intentan. Sin embargo, si sustituimos el dipolo complejo por una fuente real de corriente, el cálculo es muy sencillo. Este circuito es muy fácil si todos los elementos, o sea, nos fijamos que todos los elementos están conectados en paralelo entre los nudos A y B. Si tomamos como referencia el nudo B, nos queda que las admitancias conectadas entre el nudo A y el nudo B es 1,2 ohmios más la resistencia R. Por tanto, ponemos en la matriz de admitancias 1 partido por 1,2 ohmios más 1 partido por R, que multiplica a la tensión del nudo A con respecto a la referencia que es el B. La corriente que se drena del nudo A es el producto de la tensión del nudo A por la suma de las admitancias. Esta corriente que se drena a través de las admitancias es igual a la corriente que se inyecta al nudo A a través de las fuentes de corriente. Estamos inyectando en el nudo A por la izquierda 10 amperios y por la derecha I sub R. Es decir, que la corriente inyectada por las fuentes al nudo A es 10 amperios más I sub R. Despejando la tensión en el nudo A con respecto al nudo B, se obtiene la expresión de la derecha. Y la intensidad en los terminales se obtiene haciendo un balance de corrientes, por ejemplo, en este punto de aquí. Entra I sub, o sea, eso es. La corriente I sub A es la que baja por la resistencia menos la que sube por la fuente de valor I sub R. ¡Qué casualidad! Pero si esta expresión es exactamente la misma del circuito complejo que les acabo de poner. El dipolo encerrado en la caja inferior es la fuente real de intensidad que es equivalente al dipolo encerrado en la caja superior. El teorema de Norton denomina equivalente Norton a la fuente real de corriente que resume el dipolo original. La fuente real compuesta por la resistencia R y la fuente de intensidad I sub R no pueden distinguir si se ha conectado entre los terminales A y B del dipolo inferior o superior. Porque visto desde los bornes A y B, ambos dipolos, estos dipolos de las cajas son totalmente equivalentes. Es decir, la tensión y la corriente que proporcionan en los bornes A y B al conectar cualquier dipolo es exactamente la misma. En resumen, cualquier otro dipolo que conectemos en los terminales exteriores A y B no puede distinguir cuál de los dos dipolos se haya conectado porque precisamente son equivalentes desde los terminales A y B. Ante cualquier otro dipolo conectado a él, un dipolo activo es equivalente a una fuente real de intensidad formada por una fuente ideal de intensidad de valor igual a la corriente que circula entre los terminales del dipolo activo. Si estos se cortocircuitan, si estos se cortocircuitan ICC con respecto al tiempo y en paralelo la impedancia Z equivalente vista de los terminales del dipolo pasivo correspondiente al dipolo activo dado. Determinación de los valores de la fuente real. El teorema de Norton proporciona un método para calcular la fuente real equivalente al dipolo activo. El valor de la fuente ideal de corriente coincide con la intensidad de cortocircuito del dipolo activo que denominamos ICC respecto al tiempo. Pero, ¿qué es la intensidad de cortocircuito? Es la corriente que circula por sus terminales cuando se desconecta del dipolo activo o de cualquier otro circuito externo al que estuviera conectado y se unen los terminales A y B del dipolo con un cortocircuito. El otro parámetro de la fuente real equivalente es la impedancia vista desde los terminales del dipolo pasivo y que es exactamente la misma que la del dipolo Tebeni. Esta impedancia corresponde a la relación entre la tensión y la corriente del dipolo cuando se hace pasivo, es decir, cuando se anulan todas las fuentes independientes del dipolo activo. Si el dipolo tuviera fuentes dependientes, éstas permanecerían sin ningún cambio en el dipolo pasivo. Repito, el circuito pasivo correspondiente al activo dado se construye haciendo cero todas las fuentes independientes del circuito. Las fuentes dependientes se dejan tal cual están en el circuito, es decir, no se tocan. Al calcular la impedancia del dipolo pasivo, verifiquen fehacientemente que el dipolo activo está bien transformado a pasivo. Más adelante veremos un ejemplo posterior. El resumen del apartado 5.4 es que el equivalente Norton de un dipolo activo es la fuente real de intensidad que le es equivalente. Relación entre el equivalente Tebeni y el equivalente Norton. He comentado anteriormente que la impedancia Z equivalente vista desde los terminales A y B del dipolo hecho pasivo aparece en los equivalentes Tebeni y Norton. Dicha impedancia está en serie en la fuente real de tensión del equivalente Tebeni y en paralelo en la fuente real de intensidad del equivalente Norton. Es más, el equivalente Tebeni y el equivalente Norton de un mismo dipolo activo son fuentes reales equivalentes entre sí porque representan al mismo dipolo activo. Por tanto, la fuente real de tensión y la fuente real de intensidad son equivalentes entre sí. Es decir, que la tensión a circuito abierto debe coincidir cuando se calcula en la fuente real de tensión que equivale a U sub 0 y en la fuente real de intensidad cuando está a circuito abierto toda la corriente pasa por la impedancia Z equivalente y la tensión a vacío es esta que tienen aquí. Es decir, que siempre se cumple la expresión recuadrada. Cuando se haya por separado la tensión a circuito abierto sub 0, la intensidad de cortocircuito ICC y la impedancia equivalente del dipolo pasivo se puede utilizar la expresión recuadrada para comprobar el procedimiento. Y si no cuadran los valores, les aconsejo que empiecen revisando si han transformado correctamente el dipolo activo en pasivo porque suelen fallar con más frecuencia en el cálculo de la impedancia equivalente. Si en un enunciado de un ejercicio piden comprobar resultados, ustedes tienen que obtener de forma independiente los tres parámetros y mirar a ver si numéricamente la relación se cumple. Si utilizan la forma recuadrada para calcular el tercer parámetro, pues entonces siempre se va a cumplir esa expresión pero no podrán comprobar que los cálculos están bien hechos y por tanto habrán hecho dos tercios del ejercicio. Cuando un enunciado no pide comprobar resultados, pues entonces ustedes pueden mirar de los tres parámetros que aparecen aquí cuáles son los dos más sencillos de calcular y obtener el tercero con esta relación. Por ejemplo, suele ser más fácil calcular la impedancia equivalente del dipolo hecho pasivo si el circuito no tiene fuentes dependientes ni transformadores. Pero si el circuito tiene un transformador o fuentes dependientes, quizás sea más fácil calcular la tensión de vacío y la corriente de cortocircuito. El parámetro faltante lo pueden obtener utilizando la fórmula recuadrada. El parámetro El parámetro El parámetro El parámetro El parámetro